Hola, bienvenidos a esta Oncocápsula. Mi nombre es Karina Hernández Rendón, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy abordaremos el tema de los principios de la radioterapia, una pieza indispensable en el tratamiento del cáncer, así que si te interesa aprender, continúa viendo este video. La radioterapia es uno de los principales y más efectivos tratamientos contra el cáncer. Se estima que aproximadamente más del 50% de los pacientes oncológicos recibirán radioterapia en algún momento de su evolución, ya sea de manera curativa o paliativa. Esta se divide en radioterapia externa, también conocida como teleterapia o brachiterapia. La radioterapia externa se administra desde equipos alejados del organismo mediante haces dirigidos a volúmenes definidos del paciente. En contraste, la brachiterapia es una variante en el que las fuentes de radiación están en contacto directo con el tejido irradiar o dentro de una cavidad o lumen de un órgano del cuerpo. La radiación puede ser ionizante y no ionizante. La radioterapia utiliza radiación ionizante con fines curativos, paliativos y adyuvantes y se emplean tanto en padecimientos benignos como malignos. Entre las radiaciones ionizantes se encuentran los rayos X, rayos gamma, partículas alfa, positrones beta, neutrones y protones. La obtención de radiación ionizante de manera artificial se hace a través de aceleradores de partículas o materiales que se obtienen a través de reacciones nucleares como ciclotrones, reactores y plantas nucleares. Efectos biológicos de la radioterapia. Los efectos de la radioterapia se observan tanto en el tumor como en los tejidos sanos cerca o dentro del volumen de tratamiento. La radiación puede causar dos tipos de daño celular, directo e indirecto y el primero se caracteriza por causar varios tipos de lesiones al DNA. Ciclo celular. Algunos tejidos como los tumorales requieren renovarse. El tratamiento de las células con radiación ionizante causa retraso en el movimiento de las células a través de la fase G1, fase S y fase G2 del ciclo celular. La radio sensibilidad de una célula es alta en fase G2, moderada alta en fase M, moderada en fase G1 y mínima en fase S. La manipulación de estos factores determina una radiosensibilización de mayor o menor grado y en la actualidad es un punto focal de interés para el uso de diversos medicamentos citotóxicos y no citotóxicos. Incluye la respuesta celular del estroma y del tumor. Dentro del tumor la respuesta produce un retraso en el crecimiento. Para obtener el control local todas las células con capacidad proliferativa deben destruirse. Por lo general son llamados radiorresistentes o radiosensibles los tumores que responden lento o rápido a la radioterapia. La apoptosis o la muerte celular programada de manera genética no parece ser dosis dependiente y ocurre cuando el daño es tan grave que no permite a la célula repararse. La muerte celular inducida por radiación puede ser muerte reproductiva o muerte programada. En la muerte celular reproductiva existe un retraso en la mitosis permaneciendo en fase G2 y este bloqueo es proporcional a la dosis absorbida. Aquí la célula puede morir en mitosis o bien hacerlo las células descendientes. Está mediado por el gen P53 entre otros mecanismos que detectan el daño radioinducido al genoma celular provocando su arresto en fase G1S para su posible reparación o programar su muerte. Índice alfabeta. Esta proporción nos refleja la sensibilidad de los tejidos tumorales a la dosis de radiación total y dosis por fracción. Así un índice alfabeta alto de 10 a 20 nos indica tejidos tumorales poco sensibles a la dosis por fracción pero si son sensibles a la dosis alta total como algunos tipos de cáncer de piel y otros carcinomas. En un índice alfabeta bajo menor de 5 nos sugiere que el paciente se beneficia de dosis alta por fracción como es el caso de cáncer de próstata y melanoma y por último en un índice alfabeta intermedio de 5 a 10 se utilizan esquemas convencionales y no existe beneficio de escalamiento de dosis. Se representa con una curva dosis respuesta. Al incrementar la dosis de radiación aumenta la respuesta tumoral pero también la probabilidad de daño a los tejidos sanos. El índice terapéutico se considera favorable cuando la curva de respuesta se desplaza hacia la izquierda alejándose de la curva de toxicidad. Entre mayor sea el desplazamiento más radiocurable el tumor. Debido a que la curva de control tumoral es más angosta que la del daño a tejidos sanos el índice terapéutico es más favorable para niveles de control tumoral intermedio y bajo. Si las dos curvas están cerca o la curva de control tumoral está desplazada a la derecha acercándose a la curva de complicaciones el índice terapéutico es desfavorable ya que se observa toxicidad para obtener un mínimo nivel de control tumoral. Dosis terapéutica. El concepto se refiere a la cantidad de energía que se absorbe por unidad de masa. Se mide en grays. Un grays se define como la cantidad de radiación equivalente a un joule absorbido por un kilogramo de material irradiado. El fraccionamiento es el número de sesiones que se necesitan para administrar la dosis total o la dosis por sesión. Fraccionamiento habitual consiste en una dosis diaria de 1.8 a 2.25 grays. Este es el fraccionamiento de elección con fines curativos radicales y como tratamiento adyuvante. Hiperfraccionamiento. Consiste en administrar dosis mayor a 2.25 grays disminuyendo la dosis total y disminuyendo el tiempo de tratamiento. Este va enfocado con fines paliativos y también en pacientes con pobre estado funcional o que se encuentren en una urgencia oncológica buscando obtener una respuesta rápida. Hiperfraccionamiento. Consiste en administrar dosis menores de 1.8 grays pero varias veces al día manteniendo la dosis total y el tiempo de tratamiento. Se da una dosis mayor cada día. Se disminuye la dosis total y la duración total del tratamiento pero radiobiológicamente equivale a una dosis mayor. Algunos ejemplos de hiperfraccionamiento útil es en el cáncer de cabeza y cuello. Los objetivos terapéuticos de la radioterapia consisten en curación, tratamiento adyuvante, tratamiento neadyuvante, paliación y profilaxis. Evaluación del tumor incluyendo estudios radiográficos con radioisótopos y otros estudios. Conocimiento de las características histopatológicas de la enfermedad. Definición del objetivo terapéutico, curación o paliación. Selección de modalidades terapéuticas adecuadas las cuales incluyen radiación sola combinada con cirugía, quimioterapia o ambas. Determinación de la dosis óptima de radiación así como el volumen a tratar según la localización anatómica, el tipo histológico, el estadio, la posible afección ganglional regional y otras características del tumor, así como tener en cuenta las estructuras sanas presentes alrededor de la región. Evaluación del estado general del paciente, evaluación periódica, de la tolerancia al tratamiento, de la respuesta del tumor y del estado de los tejidos sanos tratados. La radiación externa es el tipo de radioterapia más utilizada para el tratamiento del cáncer. La fuente de radiación se encuentra a cierta distancia del paciente y se encuentra con una variedad de equipos que permiten diversos tratamientos. Radioterapia conformada en 3D. Suministra haces de radiación desde diferentes direcciones que han sido diseñados para igualar la forma del tumor. Esto ayuda a limitar el daño ocasionado por la radiación en los tejidos sanos y eliminar el cáncer al enfocar la dosis de radiación hacia la forma y el tamaño exactos del tumor. Radioterapia guiada por imagen. Es una forma de radioterapia conformada en 3D en la que se realizan estudios por imágenes como tomografía computarizada antes de cada tratamiento. Esto permite al oncólogo especialista en radiación ajustar la posición del paciente o volver a enfocar la radiación según sea necesario para asegurarse de que los haces de radiación se centren exactamente en el tumor y que la exposición a los tejidos normales sea limitada. Radioterapia de intensidad modulada. Cambia la potencia de algunos de los haces en ciertas áreas. Esto permite que se administren potentes dosis a ciertas partes del tumor y ayuda a reducir el daño los tejidos corporales normales adyacentes. Es una forma de radioterapia de intensidad modulada conocida como tomoterapia helicoidal. Suministra radiación en una forma especial. Para este tratamiento la máquina de radiación emite muchos rayos pequeños hacia el tumor desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo, lo que permite enfocar la radiación con una precisión aún mayor. Terapia de radiación con fotones. Utiliza haces de fotones para llegar al tumor, pero también puede causar daño al tejido sano alrededor del tumor. Los fotones se utilizan en tratamientos que son suministrados por una máquina llamada acelerador lineal. Los haces de fotones son invisibles y no se pueden sentir cuando están pasando a través de la piel para alcanzar el cáncer. Radioterapia con haz de protones. Utiliza haces de protones en lugar de fotones o electrones. Los protones son partes de los átomos que causan poco daño a los tejidos que atraviesan, pero son muy efectivos en eliminar a las células que se encuentran al final de su trayectoria. Esto significa que la radiación con rayos de protones es capaz de suministrar más radiación al tumor, a la vez que reduce los efectos secundarios en los tejidos normales. Los protones sólo se pueden colocar en una máquina especial llamada ciclotron o sincrotón. Los haces de protones son invisibles y no se pueden sentir cuando están pasando a través de la piel para alcanzar el cáncer. Radiocirugía estereotáctica. No es realmente cirugía, sino un tipo de tratamiento con radiación que suministra una gran dosis de radiación a una área pequeña de tumor, generalmente en una sola sesión. Se emplea para los tumores encefálicos y otros tumores dentro de la cabeza. Una vez determinada la región exacta del tumor mediante gamografía cerebral, la radiación se aplica desde muchos ángulos diferentes hacia dicha región. La radiación se dirige de forma muy precisa para afectar a los tejidos adyacentes lo menos posible. Se llama radiocirugía porque es muy exacta emitiendo los haces de radiación con una exactitud casi igual a la de la cirugía, pero no conlleva ningún corte o incisión en absoluto. Radioterapia intraoperatoria. Es radiación externa que se administra directamente al o a los tumores durante la cirugía. Puede que se use si los tumores no pueden ser extirpados en su totalidad o si hay un alto riesgo de que se vuelva a desarrollar un tumor en la misma área. El cirujano aparta los tejidos normales del tumor y los protege con protectores especiales. Esto permite que el médico administre una dosis grande de radiación para combatir el cáncer y limite los efectos en tejidos cercanos. La radioterapia intraoperatoria se administra en un quirófano especial. En esta modalidad la fuente de radiación se aplica dentro o muy próxima del tejido de radiar. La radiación se aplica de forma más directa al tumor y se caracteriza por una caída rápida de la dosis hecho benéfico para los tejidos circundantes. La braquiterapia se puede administrar como modalidad única con intento radical como por ejemplo en el cáncer de cavidad oral, piel, melanoma ocular y cáncer de próstata o se puede combinar con radioterapia externa como por ejemplo en cáncer cérvico-uterino de endometrio y de próstata. También se emplea con fines paliativos aliviando hemorragia como en tumores de esófago y ginecológicos aliviando obstrucción como en cáncer de pulmón y vías biliares entre otros al igual que sirve como tratamiento adyuvante en cáncer de mama tratado con cirugía conservadora y cáncer de endometrio. La braquiterapia también resulta útil en tumores que han recurrido en sitios previamente irradiados como por ejemplo nasofaringe, cabeza y cuello, tumores ginecológicos, sarcoma de tejidos blandos, entre otros. Las fuentes de radiación que se utilizan con mayor frecuencia son sesio, iridio, yodo y paladio. Revisten varios caracteres que se adaptan a cada patología y estadio tumoral. Existen dos situaciones particulares. Uno, que la radiación sea capaz de curar el cáncer del paciente que supone un tumor radiosensible y que no comprende alto riesgo de metástasis a distancia. Las radiaciones llamadas paliativas o de necesidad que se efectúan cuando no es posible llevar a cabo otras opciones terapéuticas o cuando están contraindicadas. Relación radioterapia-cirugía. Existen tres modalidades. Uno, radioterapia preoperatoria, la cual es útil para poder disminuir el volumen del tumor para que sea operable, al igual que se busca disminuir el volumen ganglionar afectado y disminuir al máximo la diseminación e implantación tumoral en el momento del acto quirúrgico. Radioterapia posoperatoria. Se lleva a cabo bajo las bases de tratamiento conservador, bajo riesgos de recaída local o con bordes quirúrgicos positivos o invasión ganglionar constatada. Radioterapia intraoperatoria. Esta técnica se utiliza durante el acto quirúrgico para minimizar la interposición de tejidos sanos y tratar volúmenes tumorales residuales micro o macroscópicos. La quimioterapia y la radioterapia se combinan para obtener un efecto aditivo o supraditivo. La potenciación describe cualquier aumento del efecto sobre el tumor o tejidos sanos mayor que lo observado solo con quimioterapia o solo con radioterapia. Espero les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme en esta uncocapsula. ¡Hasta la próxima!